No sé que aquí va a aparecer bosta Hay unos aparatos aquí que uno nunca sabe La verdad que abrí eso o abrí esto Opa Yo podría poner abriendo esa cosa No hay corriente No sé que tengo que desearle a Ashley Que me... Espérate No hay recursos de aquel lado Que están No lo suelten a Ashley Hmm Ok, también tengo que hacer algún truco Ah Procursos Para descubrir todo muy bien A lo mejor caiga la de una hoy Ah, para que tenemos que meterle corriente para el otro lado Opa 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 No me voy a querer No lo de nosotros Para que se lo vayan Para allá ¡Lio! 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 ¡Mierda! No me toques No me toques ¡Para allá! No se mueve, no para que la saque por este lado. Muérete ya, muérete. No me digas que va a aparecer ahí de nuevo. Todavía sigue moviéndose mi hijo. Muérete ya, muérete. Vamos a venir a regenerar hoy para acá. Otro juego es buena idea, eliminarlo yo primero para no tener esa pendiente. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Muérete ya, muérete. Ya nooo. Qué pasó aquí, muérete. No. Ven, ven para acá. Ven, ven para acá. Ahí ahora, como yo la levanto. Ander, diablo, que maldita vaina del diablo Ay, ven, 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 rápido, muévete Ay, Dios, matamos a ese grado hoy Dios, ok, ahí tenemos la luz prendida Ay, esperamos que no nos salga más vaina Ya que estamos aquí Ay, otra vez, está jodiendo, otra vez No, no solo, no me ha fallido No, no solo, no me ha fallido ¿Qué pasa? Sistema restaurado ¡Suscríbete! La pistola es rapidísima, loco Vamos a Sly Opa Lo llevas escrito en tu cara ¡Ay caramba! Se tira y se va a romper los pies ¡Ay caramba! Se tira y se va a romper los pies Y bueno, tú te tirad Me subo aquí Tiene que romper el sol Tiene que romper el sol Yo me encargo Eh Bueno Jeje ¿En serio? Jeje 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 Asli la constructora Jeje 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 Ay Lo chimos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Yo me encargo de ellos Venga chico, venga Venga Mmm 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 Venga Venga Ptb ¡Toma, Osto! ¡Esto! ¡¿De qué vay?! ¡No hay suficiente! ¡No hay suficiente! ¡Haga más mal! ¡Joder! ¡Matadlo! ¡Toma, Osto! ¡No lo fío! ¡No lo fío! ¡Vamos! ¡Rompete! ¡Batiza para él! ¡Apenas tarde! ¡No me voy a ganar penas! ¡Dónde viene! 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 ¡No hay que jugar! ¡No hay que jugar! ¡Suscríbete! buen chamen o agarramos que tengo disponible para darle a estos tigres ok vamos a empezar ese bolo que más dura es ay maldito ven 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 va para acá bueno vamos a romper esta gente no aprende voy a bañarme en vuestra pero pero esperate tengo esta vaina ahí está el otro para acá si queréis una paliza os la daré encantado lo bicho es otra vez ok no 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 mu no 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 Todavía falta Dardos metálico, ok Necesito Vamos a dañar la vaina en tu tigre Adelante Coño No sobra No entiendo sao ¡No! ¿Has visto? ¡Ha sido increíble! Espera, tengo una mala procura en mí, pero... ¿Has encontrado tu vocación? Aquí estamos. ¿Sabes? Estaba... pensando... Trabajamos bien juntos, ¿no crees? Supongo. ¿Verdad? Puede que un día sea un agente como tú. ¿Qué opinas? Podríamos proteger el país contra cualquier amenaza. ¿No es genial? De todas maneras, antes tenemos que volver. ¡Qué soso eres! De todas las plagas me están guayando. ¿Verdad? 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 Las plagas... Bienvenidos, hijos míos. ¡Wow! Soy Osmund Sadler. La voz de nuestro señor. Me importa una mierda. Cordero sin fe. ¿Por qué rehusáis la gracia? Esa es la de nuestro... Esa es la de nuestro... Esa es la de nuestro... Obedeced la voz del señor. Un solo tiro. Sí. ¿Verdad? ¿Dulce niña? No te resistas. ¿Por qué me mató a los dos? Vamos a tener No hay nada que temer Somete tu cuerpo Y deshazte de tus miedos Vamos a ver cómo está Ay, mi madre Las lagas El pimo, Dios mío Sadler, puto cabrón No hay nada que temer